Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, es para mí un gran honor fundamentar a nombre de todos mis compañeros integrantes de la Comisión de Justicia, dos dictámenes con proyecto de decreto por los que se reforman los artículos 137 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La reforma constitucional del año 2011 a favor de los derechos humanos ha significado una profunda transformación de nuestro marco jurídico. A partir de dicha reforma, nuestra Constitución reconoce los derechos humanos a todas las personas, sin importar su origen, su sexo, su edad, su pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural. Sin embargo, tal y como lo define la Ley General de Desarrollo Social, existen núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida. Sensibles a esta situación, las propuestas contenidas en este par de dictámenes están dirigidas a salvaguardar el derecho al acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, somos los primeros en reconocer la difícil situación de quienes conforman los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en México, los niños de 13 millones de familias crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de los padres. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó en su última medición de la pobreza que prácticamente 5 de cada 10 adultos mayores de 65 años se encuentran en situación de pobreza. El 23% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad. De este tamaño, compañeras y compañeros, es el reto que enfrentamos como sociedad. Por el objetivo del primer dictamen, es establecer que el Ministerio Público deberá otorgar medidas de protección en forma oficiosa, inmediata y por el tiempo que sea necesaria, cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Con esto, se trata de proteger a quienes más lo necesitan para que sus derechos sean estrictamente respetados. Igualmente, las y los integrantes de la 63 legislatura de esta Cámara de Diputados estamos comprometidos con las causas de las mujeres. Somos la primera legislatura electa bajo el principio de paridad en las candidaturas, lo que hace aún mayor nuestra responsabilidad de legislar para que ningún acto de violencia contra las mujeres quede impune para que el Estado mexicano garantice efectivamente la protección de quienes han sido víctimas y para que en nuestro país ninguna mujer vuelva a ser maltratada. Por ende, este segundo dictamen propone considerar el feminicidio como delito que amerite la prisión preventiva oficiosa toda vez que se trate de un delito cuya gravedad está fuera de toda discusión. Porque no obstante que reconocemos los esfuerzos desplegados por el Estado mexicano a nivel normativo, institucional y jurisprudencial, estamos conscientes que la situación de las mujeres en México sigue siendo delicada, pues el derecho a la vida libre de violencia y el acceso a la justicia aún enfrentan continuas amenazas. De acuerdo con las cifras del INEGI del 2000 al 2014, el número de las mujeres asesinadas en México asciende a 26.267, que en promedio significa 5-1 por día. En 15 años la cantidad de los homicidios anuales pasó de 1.284 a 2.349, es decir, prácticamente se duplicó. Es por lo anterior que asegurando la legalidad en el proceso, esta reforma significa un paso firme y decisivo para seguir reforzando el marco jurídico que tutela el derecho a todas las mujeres del país de vivir una vida libre de violencia. Estimadas diputadas y diputados, garantizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos a todos los mexicanos no es una opción, es una obligación. Para ello solicito su apoyo sin distingo de signos políticos para aprobar las reformas propuestas. Demos mayor y mejor protección a quienes más los necesitan. Sigamos construyendo con nuestro voto a favor un mejor sistema de justicia para todos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias.